Una trabajadora del hospital compartió la conmovedora historia a través de su página de Facebook en una publicación que se convirtió en viral. Crisman Prim, trabajadora del Hospital Regional Alto Balé, ubicado en Río do Sul, Brasil, publicó el pasado domingo una fotografía en la que aparecen cuatro perros que, de acuerdo con el relato de la mujer, estaban esperando en la entrada del recinto a su dueño, un sin techo que tuvo que ser atendido de urgencia. Hoy me encontré con esta escena. Mientras su dueño, residente en la calle, estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta, reza la publicación de Man Prim, que ya ha obtenido unas 124.000 reacciones y ha sido compartida más de 75.600 veces. La mujer añadió que admiraba el respeto y el cariño que los animales demostraron por su amo, quien le confesó que a veces deja de comer para poder alimentarlos a ellos. Conmovedora y bella historia, ¿no creen? Yo soy Charito Luz, y te agradezco mucho haber visto este video. ¡Hasta la próxima!